Hola que tal muchachos aquí un nuevo video para el canal y pues esta vez vamos a hablar un poco sobre cómo cambiar el logo de muerte del juego como por general podemos ver que cuando hacen una muerte aparece en la carita de una calavera pero esta vez la vamos a poner que aparezca otro logo como un casco reventado algo así y pues nos venimos aquí a configuraciones le damos aquí en controles donde dice efectos visuales le vamos a dar en oscuro le damos ahí en oscuro y le damos a aceptar y todo eso y automáticamente automáticamente va a aparecer ya en la partida cuando matemos a alguien vamos a experimentar para que vean y 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